En Ho'oponopono, entregar tiene un significado profundo que va más allá de simplemente ceder o rendirse. Es mucho más que soltar el control, es un acto de profunda confianza y fe en el poder superior que guía nuestras vidas. Es liberarnos de la necesidad de manipular o forzar situaciones para que se desarrollen según nuestro deseo. En lugar de eso, nos abrimos a permitir que la vida fluya en armonía con un propósito más elevado, con la certeza de que, aunque las circunstancias puedan parecer difíciles, estamos siendo cuidados y guiados por una fuerza divina que trasciende cualquier nombre o forma, y todo sucederá para nuestro mayor bien. Es un acto de rendición consciente y confianza en el proceso de la vida. En la entrega, reconocemos nuestra conexión interior con este poder supremo, comprendiendo que somos parte de la misma esencia divina que crea y sostiene todo en el universo. Esta comprensión nos libera del paso de la preocupación y nos permite abrazar cada momento con gratitud y aceptación. Al entregarnos, no solo confiamos en la sabiduría divina, sino también en nuestra propia capacidad para atravesar cualquier desafío que se nos presente. Sabemos que llevamos la chispa divina dentro de nosotros, y esa luz interior nos guiará hacia soluciones perfectas y caminos inesperados hacia la realización. Es en la entrega donde encontramos la verdadera paz, nos damos cuenta de que la verdadera fortaleza reside en aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirnos a ella. Nos permite recordar que somos seres de infinito valor, merecedores de amor y respeto en cada momento. Es a través de la entrega que reconocemos que nuestra fortaleza interna es inquebrantable y nos recuerda a nuestra capacidad para mantenernos firmes en nuestra verdad, independientemente de las circunstancias que nos rodean. La entrega no es solo para momentos de crisis o dificultades, es una práctica constante en nuestra vida diaria. Nos permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella, lo que nos lleva a experimentar una mayor armonía y plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Entregar es limpiar en Ho'oponopon, 100% responsabilidad. Solo podemos entregar aquello que reconocemos y esto nos hace conscientes, nos lleva a la inspiración, nos mantiene despiertos, en paz, porque el camino es largo y nuestras memorias son incalculables. Por eso, hoy te invito a abrazar la entrega con todo el corazón, a confiar en que estás siendo llevado hacia un camino lleno de bendiciones donde solo pasan cosas maravillosas. Entrega el peso a la preocupación y déjate fluir por la corriente de la vida, porque al final de todo, cuando entregas, siempre serás guiada o guiado por la luz del amor divino que reside dentro de ti. A partir de este momento, te guiaré hasta que el sueño te lleve a la conexión con esta hermosa sanación, para que puedas abrir espacio en tu corazón y permitir que solo pasen cosas maravillosas. Juntos, liberaremos cualquier carga emocional y mental, dejando que la luz del amor divino ilumine tu camino hacia la plenitud y la armonía. Que esta experiencia marcada por tu entrega, sea el inicio de un viaje hacia una vida llena de amor, paz y abundancia de la buena. Con profunda entrega, abro mi corazón a esta hermosa sanación Ho'oponopono. En este momento sagrado, me dispongo a liberar todas las memorias, creencias limitantes, pensamientos y sentimientos que obstaculizan mi camino hacia la plenitud y la felicidad. Confío en que, al entregar estas cargas al amor divino que reside en mí, abro las puertas para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida. Que esta entrega, sea el inicio de una transformación profunda en mi vida y que la luz del amor divino guíe cada paso de este proceso. Suelto y libero todo lo que me limita, confiando en el proceso de esta sanación. Me entrego completamente, perdonándome, perdonando, enviando amor a todo lo que lo necesite y agradeciendo profundamente por las bendiciones que están llegando ya a mi vida, porque sé que, en armonía perfecta, solo cosas maravillosas suceden en mi vida. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. Respiro profundamente y permito que la paz inunde mi alma. En este momento abro mi corazón a la sanación Ho'oponopono con confianza y entrega total. Afirmo que libero todas las cargas emocionales y mentales que me limitan y permito que la luz del amor divino la transforme en más amor y armonía. Me perdono y perdono a los demás y así me libero de cualquier resentimiento o culpa que haya estado sosteniendo. Mi entrega es el puente que conecta con la magia de la vida, donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mi en perfecto sincronismo divino. Envío amor a todos los seres y situaciones en mi vida, porque sé que el amor es la fuerza más poderosa de sanación. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. Agradezco por las bendiciones presentes y futuras, confío en que solo cosas maravillosas suceden en mi vida en perfecta armonía. En este momento de conexión profunda, repito con convicción, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Reconociendo que cada una de estas palabras tiene el poder de transformar mi realidad interior. Cada vez que me entrego al fluir del universo, abro las puertas a un mundo donde solo las cosas más increíbles y maravillosas tienen cabida, transformando mi realidad en un espectáculo de dicha y plenitud. Suelto y libero todas las memorias, creencias limitantes y emociones atrapadas en mi alma. Confío en que, al hacerlo, abro espacio para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida. En cada respiración, permito que la paz y la serenidad llenen mi alma y se disuelva cada tensión o preocupación donde solo pasan cosas maravillosas. Siento como la armonía y el equilibrio se expanden dentro de mí y crean un espacio sagrado, donde solo la sanación ocurre. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. Con cada palabra de perdón que pronuncio, se disuelven las cadenas del pasado, liberándome del peso del resentimiento y la culpa. Me perdono a mí, y si alguien necesita mi perdón, lo perdono. Y de esta manera permito que el amor fluya libremente en todas las direcciones. El perdón disuelve todas las limitaciones, abro espacio para que la magia y la belleza fluyan libremente en mi existencia. Agradezco y reconozco la abundancia que me rodea en cada aspecto de mi vida. Agradezco por las lecciones aprendidas, por las bendiciones presentes y por las oportunidades que están por venir. Las memorias se disuelven, las creencias limitantes se desvanecen, y abro las puertas a un flujo constante de bendiciones y oportunidades. Cada acto de amor y compasión que ofrezco al mundo, se convierte en una semilla de luz que ilumina mi camino y el de los demás. Reconozco mi capacidad para hacer un canal de amor incondicional, irradiando bondad y generosidad hacia todos los seres vivos. Reconozco que soy la creadora de mi realidad y que al entregar, soltar y liberar, estoy permitiendo que solo cosas maravillosas fluyan hacia mi. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. Me entrego por completo al proceso de transformación y crecimiento personal, confiando en que cada desafío que enfrento es una oportunidad para expandir mi conciencia y alcanzar mi máximo potencial. Abrazo a la vida con valentía y determinación, porque sé que cada paso me acerca más a mi verdadero yo. Con sincera humildad y entrega, reconozco y libero todas las cargas emocionales y mentales que me han impedido vivir en plenitud. Mi entrega es el puente que me conecta con la magia de la vida, donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mí en perfecto sincronismo divino. Permito que mi ser se impregne de perdón y amor incondicional. Abro mi corazón a la posibilidad de que solo cosas maravillosas suceden y dejo espacio para la alegría, la buena abundancia y la paz interior. Confío en este proceso de sanación, entregándome completamente a la sabiduría y amor divino. Confío en este proceso de sanación, entregándome completamente al fluir de la vida. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. Entrego completamente al fluir de la vida, confiando en que todo se desarrolla según un plan divino y perfecto. Estoy rodeada de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida. Cada día me acerco más a la realización de mis sueños y metas. En cada acto de entrega, confío en que el universo conspira a mi favor y permito que solo se manifiesten las más bellas y maravillosas bendiciones en mi camino. Mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad y mi mente está en paz y serenidad. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. Soy merecedora de todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. Al soltar el control y entregarme al proceso, permito que la sabiduría del universo guíe cada paso de mi camino. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor incondicional a todos los seres que me rodean. Entrego, confío en que todo está sucediendo para mi bien más elevado, incluso cuando no puedo verlo en el momento presente. Me perdono a mí misma por cualquier error del pasado y elijo aprender y crecer a partir de ellos. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. En cada acto de entrega, allano el camino para que solo las maravillas de la vida se desplieguen ante mí, regalándome momentos de asombro, de gratitud y realización. Cada desafío que enfrento, es una oportunidad para crecer y fortalecerme. La entrega es mi superpoder. Al liberar cualquier resistencia, abro espacio para recibir todas las bendiciones que el universo tiene preparadas para mí. Cuando me sumerjo en la entrega, permito que mi existencia se llene únicamente de las cosas más hermosas y extraordinarias. Tejiendo un tapiz de experiencias que colman mi corazón de dicha y plenitud. Estoy en paz con mi pasado. Estoy en paz con todo lo que he vivido. Porque todas y cada una de esas cosas que viví fueron necesarias para estar aquí y ahora. Gracias. Te amo. Entrego y confío. Así lo acepto, así lo permito, así es. Agradezco todas las experiencias de mi vida, porque cada una de ellas me ha llevado a donde estoy hoy. Mi entrega es el portal hacia un universo donde solo acontecen maravillas, deslumbrándome con la magia que se revela en cada instante, guiándome hacia un camino de luz, amor, perdón, gratitud y paz. cada acto de entrega. Cada acto de entrega es un paso hacia la libertad interior, permitiéndome fluir en armonía con el ritmo de la vida. al entregarme al momento presente con aceptación y gratitud, me libero de cualquier carga emocional y abro a la paz, y abro las puertas a la paz, el amor, la plenitud. Con cada susurro al universo, invoco la fuerza sanadora del amor. Perdono, libero, entrego, agradezco, amo y permito que solo las cosas maravillosas sean el eco de mi entrega, llenando mi vida de luz y renovación constante. Que estas palabras se conviertan en mantras de transformación. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Abro las puertas al flujo de la abundancia y la alegría, donde solo las maravillas se manifiestan en cada paso de mi camino. hacia la plenitud y la armonía. Gracias, te amo, entrego y confío, así lo acepto, así lo permito, así es. En este momento sagrado, me dispongo a liberar todas las memorias, creencias limitantes, pensamientos y sentimientos que obstaculizan mi camino hacia la plenitud y la felicidad. confío en que, al entregar estas cargas al amor divino que reside en mí, abro las puertas para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida. que esta entrega sea el inicio de una transformación profunda en mi vida y que la luz del amor divino guíe cada paso de este proceso. Suelto y libero todo lo que me limita, confiando en el proceso de esta sanación. Me entrego completamente perdonándome, perdonando, enviando amor a todo lo que lo necesite y agradeciendo profundamente por las bendiciones que están llegando ya a mi vida, porque sé que en armonía perfecta solo cosas maravillosas suceden en mi vida. Gracias Te amo Entrego y confío Así lo acepto Así lo permito Así es Respiro profundamente y permito que la paz inunde mi alma En este momento abro mi corazón a la sanación Ho'oponopono con confianza y entrega total Afirmo que libero todas las cargas emocionales y mentales que me limitan y permito que la luz del amor divino la transforme en más amor y armonía Me perdono y perdono a los demás y así me libero de cualquier resentimiento o culpa que haya estado sosteniendo Mi entrega es el puente que conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mí en perfecto sincronismo divino Envío amor a todos los seres y situaciones en mi vida porque sé que el amor es la fuerza más poderosa de sanación Gracias Te amo Entrego y confío Así lo acepto Así lo permito Así es Agradezco por las bendiciones presentes y futuras Confío en que solo cosas maravillosas suceden en mi vida en perfecta armonía En este momento de conexión profunda repito con convicción Lo siento Perdóname Gracias Te amo Reconociendo que cada una de estas palabras tiene el poder de transformar mi realidad interior Cada vez que me entrego al fluir del universo abro las puertas a un mundo donde solo las cosas más increíbles y maravillosas y maravillosas tienen cabida transformando mi realidad en un espectáculo de dicha y plenitud Suelto Suelto y libero todas las memorias Creencias limitantes y emociones atrapadas en mi alma Confío en que al hacerla abro espacio para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida En cada respiración permito que la paz y la serenidad llenen mi alma y se disuelva cada tensión o preocupación donde solo pasan cosas maravillosas Siento como la armonía y el equilibrio se expanden dentro de mi y crean un espacio sagrado donde solo la sanación ocurre Gracias Te amo Entrego y confío Así lo acepto Así lo permito Así es Con cada palabra de perdón que pronuncio se disuelven las cadenas del pasado liberándome del peso del resentimiento y la culpa Me perdono a mí y si alguien necesita mi perdón lo perdono Y de esta manera permito que el amor fluya libremente en todas las direcciones El perdón disuelve todas las limitaciones Abro espacio para que la magia y la belleza fluyan libremente en mi existencia Agradezco y reconozco la abundancia que me rodea en cada aspecto de mi vida Agradezco por las lecciones aprendidas por las bendiciones presentes y por las oportunidades que están por venir Las memorias se disuelven Las creencias limitantes se desvanecen y abro las puertas a un flujo constante de bendiciones y oportunidades Cada acto de amor y compasión que ofrezco al mundo se convierte en una semilla de luz que ilumina mi camino y el de los demás Reconozco mi capacidad para hacer un canal de amor incondicional irradiando bondad y generosidad hacia todos los seres vivos Reconozco que soy la creadora de mi realidad y que al entregar soltar y liberar Estoy permitiendo que solo cosas maravillosas fluyan hacia mi Gracias Te amo Entrego y confío Así lo acepto Así lo permito Así es Me entrego por completo al proceso de transformación y crecimiento personal confiando en que cada desafío que enfrento es una oportunidad para expandir mi conciencia y alcanzar mi máximo potencial Abrazo la vida con valentía y determinación porque sé que cada paso me acerca más a mi verdadero yo Con sincera humildad y entrega reconozco y libero todas las cargas emocionales y mentales que me han impedido vivir en plenitud Mi entrega es el puente que me conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mí en perfecto sincronismo divino permito que mi ser se impregne de perdón y amor incondicional abro mi corazón a la posibilidad de que solo cosas maravillosas suceden y dejo espacio para la alegría la buena abundancia y la paz interior confío en este proceso de sanación entregándome completamente a la sabiduría y amor divino gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es entrego completamente al fluir de la vida confiando en que todo se desarrolla según un plan divino y perfecto estoy rodeada de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida cada día me acerco más a la realización de mis sueños y metas en cada acto de entrega confío en que el universo conspira a mi favor y permito que solo se manifiesten las más bellas y maravillosas bendiciones en mi camino mi cuerpo mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad y mi mente está en paz y serenidad gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es así es soy merecedora de todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí al soltar el control y entregarme al proceso permito que la sabiduría del universo guíe cada paso de mi camino mi corazón está abierto a recibir y dar amor incondicional a todos los seres que me rodean entrego confío en que todo está sucediendo para mi bien más elevado incluso cuando no puedo verlo en el momento presente me perdono a mí misma por cualquier error del pasado y elijo aprender y crecer a partir de ellos gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es en cada acto de entrega allano el camino para que solo las maravillas de la vida se desplieguen ante mí regalándome momentos de asombro de gratitud y realización cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer y fortalecerme la entrega es mi superpoder al liberar cualquier resistencia abro espacio para recibir todas las bendiciones que el universo tiene preparadas para mí cuando me sumerjo en la entrega permito que mi existencia se llene únicamente de las cosas más hermosas y extraordinarias tejiendo un tapiz de experiencias que colman mi corazón de dicha y plenitud estoy en paz con mi pasado estoy en paz con todo lo que he vivido porque todas y cada una de esas cosas que viví fueron necesarias para estar aquí y ahora gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco todas las experiencias de mi vida porque cada una de ellas me ha llevado a donde estoy hoy mi entrega es el portal hacia un universo donde solo acontecen maravillas deslumbrándome con la magia que se revela en cada instante guiándome hacia un camino de luz amor perdón gratitud y paz cada acto de entrega es un paso hacia la libertad interior permitiéndome fluir en armonía con el ritmo de la vida al entregarme al momento presente con aceptación y gratitud me libero de cualquier carga emocional y abro las puertas a la paz el amor la plenitud con cada susurro al universo invoco la fuerza sanadora del amor perdono libero entrego agradezco amo y permito que solo las cosas maravillosas sean el eco de mi intriga llenando mi vida de luz y renovación constante que estas palabras se conviertan en mantras de transformación lo siento perdóname gracias te amo abro las puertas al flujo de la abundancia y la alegría donde solo las maravillas se manifiestan en cada paso de mi camino hacia la plenitud y la armonía gracias te amo entrego y confío así así lo acepto así lo permito así es en este momento sagrado me dispongo a liberar todas las memorias creencias limitantes pensamientos y sentimientos que obstaculizan mi camino hacia la plenitud y la felicidad confío en que al entregar estas cargas al amor divino que reside en mí abro las puertas para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida que esta entrega sea el inicio de una transformación profunda en mi vida y que la luz del amor divino guíe cada paso de este proceso suelto y libero todo lo que me limita confiando en el proceso de esta sanación me entrego completamente perdonándome perdonando enviando amor a todo lo que lo necesite y agradeciendo profundamente por las bendiciones que están llegando ya a mi vida porque sé que en armonía perfecta solo cosas maravillosas suceden en mi vida gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es respiro profundamente y permito que la paz inunde mi alma en este momento abro mi corazón a la sanación ho'oponopono con confianza y entrega total afirmo que libero todas las cargas emocionales y mentales que me limitan y permito que la luz del amor divino la transforme en más amor y armonía me perdono y perdono a los demás y así me libero de cualquier resentimiento o culpa que haya estado sosteniendo mi entrega es el puente que conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mí en perfecto sincronismo divino envío amor a todos los seres y situaciones en mi vida porque sé que el amor es la fuerza más poderosa de sanación gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco por las bendiciones presentes y futuras confío en que solo cosas maravillosas suceden en mi vida en perfecta armonía en este momento de conexión profunda repito con convicción lo siento perdóname gracias te amo reconociendo que cada una de estas palabras tiene el poder de transformar mi realidad interior cada vez que me entrego al fluir del universo abro las puertas a un mundo donde solo las cosas más increíbles y maravillosas y maravillosas tienen cabida transformando mi realidad en un espectáculo de dicha y plenitud suelto suelto y libero todas las memorias creencias limitantes y emociones atrapadas en mi alma confío en que al hacerlo abro espacio para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida en cada respiración permito que la paz y la serenidad llenen mi alma y se disuelva cada tensión o preocupación donde solo pasan cosas maravillosas siento como la armonía y el equilibrio se expanden dentro de mi y crean un espacio sagrado donde solo la sanación ocurre gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es con cada palabra de perdón que pronuncio se disuelven las cadenas del pasado liberándome del peso del resentimiento y la culpa me perdono a mi y si alguien necesita mi perdón lo perdono y de esta manera permito que el amor fluya libremente en todas las direcciones el perdón disuelve todas las limitaciones abro espacio para que la magia y la belleza fluyan libremente en mi existencia agradezco y reconozco la abundancia que me rodea en cada aspecto de mi vida agradezco por las lecciones por las lecciones aprendidas por las bendiciones presentes y por las oportunidades que están por venir las memorias se disuelven las creencias limitantes se desvanecen y abro las puertas a un flujo constante de bendiciones y oportunidades cada acto de amor y compasión que ofrezco al mundo se convierte en una semilla de luz que ilumina mi camino y el de los demás reconozco mi capacidad para hacer un canal de amor incondicional irradiando bondad y generosidad hacia todos los seres vivos reconozco que soy la creadora de mi realidad y que al entregar soltar y liberar estoy permitiendo que solo cosas maravillosas fluyan hacia mi gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es me entrego por completo al proceso de transformación y crecimiento personal confiando en que cada desafío que enfrento es una oportunidad para expandir mi conciencia y alcanzar mi máximo potencial abrazo la vida con valentía y determinación porque sé que cada paso me acerca más a mi verdadero yo con sincera humildad y entrega reconozco y libero todas las cargas emocionales y mentales que me han impedido vivir en plenitud mi entrega es el puente que me conecta con la magia de la vida donde sólo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mí en perfecto sincronismo divino permito que mi ser se impregne de perdón y amor incondicional abro mi corazón a la posibilidad de que sólo cosas maravillosas suceden y dejo espacio para la alegría la buena abundancia y la paz interior confío en este proceso de sanación entregándome completamente a la sabiduría y amor divino gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es entrego completamente al fluir de la vida confiando en que todo se desarrolla según un plan divino y perfecto estoy rodeada de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida cada día me acerco más a la realización de mis sueños y metas en cada acto de entrega confío en que el universo conspira a mi favor y permito que solo se manifiesten las más bellas y maravillosas bendiciones en mi camino mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad y mi mente está en paz y serenidad gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es soy merecedora de todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí al soltar el control y entregarme al proceso permito que la sabiduría del universo guíe cada paso de mi camino mi corazón está abierto a recibir y dar amor incondicional a todos los seres que me rodean entrego confío en que todo está sucediendo para mi bien más elevado incluso cuando no puedo verlo en el momento presente me perdono me perdono a mí misma por cualquier error del pasado y elijo elijo aprender y crecer a partir de ellos gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es en cada acto de entrega todo allano allano el camino para que solo las maravillas de la vida se desplieguen ante mí regalándome momentos de asombro de gratitud y realización cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer y fortalecerme la entrega es mi superpoder al liberar cualquier resistencia abro espacio para recibir todas las bendiciones que el universo tiene preparadas para mí cuando me sumerjo en la entrega permito que mi existencia se llene únicamente de las cosas más hermosas y extraordinarias tejiendo un tapiz de experiencias que colman mi corazón de dicha y plenitud estoy en paz con mi pasado estoy en paz con todo lo que he vivido porque todas y cada una de esas cosas que viví fueron necesarias para estar aquí y ahora gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco todas las experiencias de mi vida porque cada una de ellas me ha llevado a donde estoy hoy mi entrega es el portal hacia un universo donde solo acontecen maravillas deslumbrándome con la magia que se revela en cada instante guiándome hacia un camino de luz amor perdón gratitud y paz cada acto de entrega es un paso hacia la libertad interior permitiéndome fluir en armonía con el ritmo de la vida al entregarme al momento presente con aceptación y gratitud me libero de cualquier carga emocional y abro las puertas a la paz el amor la plenitud con cada susurro al universo invoco la fuerza sanadora del amor perdón libero libero entrego agradezco amo y permito que solo las cosas maravillosas sean el eco de mi entrega llenando mi vida de luz y renovación constante que estas palabras se conviertan en mantras de transformación lo siento perdóname gracias te amo abro abro las puertas al flujo de la abundancia y la alegría donde solo las maravillas se manifiestan en cada paso de mi camino hacia la plenitud y la armonía gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es en este momento sagrado me dispongo a liberar todas las memorias creencias limitantes pensamientos y sentimientos que obstaculizan mi camino hacia la plenitud y la felicidad confío en que al entregar estas cargas al amor divino que reside en mí abro las puertas para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida que esta entrega sea el inicio de una transformación profunda en mi vida y que la luz del amor divino guíe cada paso de este proceso suelto y libero todo lo que me limita confiando en el proceso de esta sanación me entrego completamente perdonándome perdonando enviando amor a todo lo que lo necesite y agradeciendo profundamente por las bendiciones que están llegando ya a mi vida porque sé que en armonía perfecta solo cosas maravillosas suceden en mi vida gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es respiro respiro profundamente y permito que la paz inunde mi alma en este momento abro mi corazón a la sanación ho'oponopono con confianza y entrega total afirmo que libero todas las cargas emocionales y mentales que me limitan y permito que la luz del amor divino la transforme en más amor y armonía me perdono y perdono a los demás y así me libero de cualquier resentimiento o culpa que haya estado sosteniendo mi entrega es el puente que conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mi en perfecto sincronismo divino envío amor a todos los seres y situaciones en mi vida porque sé que el amor es la fuerza más poderosa de sanación gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco por las bendiciones presentes y futuras confío en que solo cosas maravillosas suceden en mi vida en perfecta armonía en este momento en este momento de conexión profunda repito con convicción lo siento perdóname gracias te amo recono reconociendo que cada una de estas palabras tiene el poder de transformar mi realidad interior cada vez que me entrego al fluir del universo abro las puertas a un mundo donde solo las cosas más increíbles y maravillosas tienen cabida transformando mi realidad en un espectáculo de dicha y plenitud suelto y libero todas las memorias creencias limitantes y emociones atrapadas en mi alma confío en que al hacerlo abro espacio para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida en cada respiración permito que la paz y la serenidad llenen mi alma y se disuelva cada tensión o preocupación donde solo pasan cosas maravillosas siento como la armonía y el equilibrio se expanden dentro de mí y crean un espacio sagrado donde solo la sanación ocurre gracias gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es con cada palabra con cada palabra de perdón que pronuncio se disuelven las cadenas del pasado liberándome del peso del resentimiento y la culpa me perdono a mí y si alguien necesita mi perdón lo perdono y de esta manera permito que el amor fluya libremente en todas las direcciones el perdón disuelve todas las limitaciones abro espacio para que la magia y la belleza fluyan libremente en mi existencia agradezco y reconozco la abundancia que me rodea en cada aspecto de mi vida agradezco por las lecciones aprendidas por las bendiciones presentes y por las oportunidades que están por venir las memorias se disuelven las creencias limitantes se desvanecen y abro las puertas a un flujo constante de bendiciones y oportunidades cada acto de amor y compasión que ofrezco al mundo se convierte en una semilla de luz que ilumina mi camino y el de los demás reconozco mi capacidad para ser un canal de amor incondicional irradiando bondad y generosidad hacia todos los seres vivos reconozco que soy la creadora de mi realidad y que el entregar soltar y liberar estoy permitiendo que solo cosas maravillosas fluyan hacia mi gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es me entrego por completo al proceso de transformación y crecimiento personal confiando en que cada desafío que enfrento es una oportunidad para expandir mi conciencia y alcanzar mi máximo potencial abrazo la vida con valentía y determinación porque sé que cada paso me acerca más a mi verdadero yo con sincera humildad y entrega reconozco y libero todas las cargas emocionales y mentales que me han impedido vivir en plenitud mi entrega es el puente que me conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mi en perfecto sincronismo divino permito que mi ser se impregne de perdón y amor incondicional abro mi corazón a la posibilidad de que solo cosas maravillosas suceden y dejo espacio para la alegría la buena abundancia y la paz interior confío en este proceso de sanación entregándome completamente a la sabiduría y amor divino gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es entrego completamente al fluir de la vida confiando en que todo se desarrolla según un plan divino y perfecto estoy rodeada de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida cada día me acerco más a la realización de mis sueños y metas en cada acto de entrega confío en que el universo conspira a mi favor y permito que solo se manifiesten las más bellas y maravillosas bendiciones en mi camino mi cuerpo mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad y mi mente está en paz y serenidad gracias gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo acepto así lo permito así es así es así es soy merecedora de todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí al soltar al soltar el control y entregarme al proceso permito que la sabiduría del universo guíe cada paso de mi camino mi corazón está abierto a recibir y dar amor incondicional a todos los seres que me rodean entrego confío en que todo está sucediendo para mi bien más elevado incluso cuando no puedo verlo en el momento presente me perdono a mí misma por cualquier error del pasado y elijo aprender y crecer a partir de ellos gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es en cada acto de entrega allano el camino para que solo las maravillas de la vida se desplieguen ante mí regalándome momentos de asombro de gratitud y realización cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer y fortalecerme la entrega es mi superpoder al liberar cualquier resistencia abro espacio para recibir todas las bendiciones que el universo tiene preparadas para mí cuando me sumerjo en la entrega permito que mi existencia se llene únicamente de las cosas más hermosas y extraordinarias tejiendo un tapiz de experiencias que colman mi corazón de dicha y plenitud estoy en paz con mi pasado estoy en paz con todo lo que he vivido porque todas y cada una de esas cosas que viví fueron necesarias para estar aquí y ahora gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco todas las experiencias de mi vida porque cada una de ellas me ha llevado a donde estoy hoy mi entrega es el portal hacia un universo donde solo acontecen maravillas deslumbrándome con la magia que se revela en cada instante guiándome hacia un camino de luz amor perdón gratitud y paz cada acto de entrega es un paso hacia la libertad interior permitiéndome fluir en armonía con el ritmo de la vida al entregarme al entregarme al momento presente con aceptación y gratitud me libero de cualquier carga emocional y abro las puertas a la paz el amor la plenitud con cada susurro al universo invoco la fuerza sanadora del amor perdono libero entrego agradezco amo y permito que solo las cosas maravillosas sean el eco de mi intriga llenando mi vida de luz y renovación constante que estas palabras se conviertan en mantras de transformación lo siento perdóname gracias te amo abro las puertas al flujo de la abundancia y la alegría donde solo las maravillas se manifiestan en cada paso de mi camino hacia la plenitud y la armonía gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es en este momento sagrado me dispongo a liberar todas las memorias creencias limitantes pensamientos y sentimientos que obstaculizan mi camino hacia la plenitud y la felicidad confío en que al entregar estas cargas al amor divino que reside en mí abro las puertas para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida que esta entrega sea el inicio de una transformación profunda en mi vida y que la luz del amor divino guíe cada paso de este proceso suelto y libero todo lo que me limita confiando en el proceso de esta sanación me entrego completamente perdonándome perdonando enviando amor a todo lo que lo necesite y agradeciendo profundamente por las bendiciones que están llegando ya a mi vida porque sé que en armonía perfecta solo cosas maravillosas suceden en mi vida gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es respiro profundamente y permito que la paz inunde mi alma en este momento abro mi corazón a la sanación Ho'oponopono con confianza y entrega total afirmo que libero todas las cargas emocionales y mentales que me limitan y permito que la luz del amor divino la transforme en más amor y armonía me perdono y perdono a los demás y así me libero de cualquier resentimiento o culpa que haya estado sosteniendo mi entrega es el puente que conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mi en perfecto sincronismo divino envío amor a todos los seres y situaciones en mi vida porque sé que el amor es la fuerza más poderosa de sanación gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco por las bendiciones presentes y futuras confío en que solo cosas maravillosas suceden en mi vida en perfecta armonía en este momento en este momento de conexión profunda repito con convicción lo siento perdóname gracias te amo recono reconociendo que cada una de estas palabras tiene el poder de transformar mi realidad interior cada vez que me entrego al fluir del universo abro las puertas a un mundo donde solo las cosas más increíbles y maravillosas tienen cabida transformando mi realidad en un espectáculo de dicha y plenitud suelto y libero todas las memorias creencias limitantes y emociones atrapadas en mi alma confío en que al hacerlo abro espacio para que solo pasen cosas maravillosas en mi vida en cada respiración permito que la paz y la serenidad llenen mi alma y se disuelva cada tensión o preocupación donde solo pasan cosas maravillosas siento como la armonía y el equilibrio se expanden dentro de mí y crean un espacio sagrado donde solo la sanación ocurre y el equilibrio y el equilibrio y el equilibrio y el equilibrio gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es con cada palabra de perdón que pronuncio se disuelven las cadenas del pasado liberándome del peso del resentimiento y la culpa me perdono a mí y si alguien necesita mi perdón lo perdono y de esta manera permito que el amor fluya libremente en todas las direcciones el perdón disuelve todas las limitaciones abro espacio para que la magia y la belleza fluyan libremente en mi existencia agradezco y reconozco la abundancia que me rodea en cada aspecto de mi vida agradezco por las lecciones aprendidas por las bendiciones presentes y por las oportunidades que están por venir las memorias se disuelven las creencias limitantes se desvanecen y abro las puertas a un flujo constante de bendiciones y oportunidades cada acto de amor y compasión que ofrezco al mundo se convierte en una semilla de luz que ilumina mi camino y el de los demás reconozco mi capacidad para hacer un canal de amor incondicional irradiando bondad y generosidad hacia todos los seres vivos reconozco que soy la creadora de mi realidad y que el entregar soltar y liberar estoy permitiendo que solo cosas maravillosas fluyan hacia mi gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es me entrego por completo al proceso de transformación y crecimiento personal confiando en que cada desafío que enfrento es una oportunidad para expandir mi conciencia y alcanzar mi máximo potencial abrazo la vida con valentía y determinación porque sé que cada paso me acerca más a mi verdadero yo con sincera humildad y entrega reconozco y libero todas las cargas emocionales y mentales que me han impedido vivir en plenitud mi entrega es el puente que me conecta con la magia de la vida donde solo las más extraordinarias y maravillosas experiencias llegan a mi en perfecto sincronismo divino permito que mi ser se impregne de perdón y amor incondicional abro mi corazón a la posibilidad de que solo cosas maravillosas suceden y dejo espacio para la alegría la buena abundancia y la paz interior confío en este proceso de sanación entregándome completamente a la sabiduría y amor divino gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es me entrego completamente al fluir de la vida confiando en que todo se desarrolla según un plan divino y perfecto estoy rodeada de amor y abundancia en todas las áreas de mi vida cada día me acerco más a la realización de mis sueños y metas en cada acto de entrega confío en que el universo conspira a mi favor y permito que solo se manifiesten las más bellas y maravillosas bendiciones en mi camino mi cuerpo mi cuerpo está lleno de energía y vitalidad y mi mente está en paz y serenidad gracias gracias te amo entrego 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 y confío así lo acepto así lo permito así es así es al soltar al soltar al soltar y entregarme al proceso permito que la sabiduría del universo guíe cada paso de mi camino mi corazón mi corazón está abierto a recibir y dar amor incondicional a todos los seres que me rodean entrego entrego confío en que todo está sucediendo para mi bien más elevado incluso cuando no puedo verlo en el momento presente me perdono a mí misma por cualquier error del pasado y elijo aprender y crecer a partir de ellos gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es en cada acto de entrega allano el camino para que solo las maravillas de la vida se desplieguen ante mí regalándome momentos de asombro de gratitud y realización cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer y fortalecerme la entrega es mi superpoder al liberar cualquier resistencia abro espacio para recibir todas las bendiciones que el universo tiene preparadas para mí cuando me sumerjo en la entrega permito que mi existencia se llene únicamente de las cosas más hermosas y extraordinarias tejiendo tejiendo un tapiz de experiencias que colman mi corazón de dicha y plenitud estoy en paz con mi pasado estoy en paz con todo lo que he vivido porque todas y cada una de esas cosas que viví fueron necesarias para estar aquí y ahora gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es agradezco todas las experiencias de mi vida porque cada una de ellas me ha llevado a donde estoy hoy mi entrega es el portal hacia un universo donde solo acontecen maravillas deslumbrándome con la magia que se revela en cada instante guiándome hacia un camino de luz amor perdón gratitud y paz cada acto de entrega es un paso hacia la libertad interior permitiéndome fluir en armonía con el ritmo de la vida al entregar al entregarme al momento presente con aceptación y gratitud me libero de cualquier carga emocional y abro las puertas a la paz a la paz el amor la plenitud con cada susurro al universo invoco la fuerza sanadora del amor perdono libero entrego agradezco amo y permito que solo las cosas maravillosas sean el eco de mi intriga llenando mi vida de luz y renovación constante que estas palabras se conviertan en mantras de transformación lo siento perdóname gracias te amo abro las puertas al flujo de la abundancia y la alegría donde solo las maravillas se manifiestan en cada paso de mi camino hacia la plenitud y la armonía gracias te amo entrego y confío así lo acepto así lo permito así es y la armonía 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.